Muy buenas amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en Tropical Huracán para todos ustedes. Amigos, grandes lluvias para la zona de Centroamérica, México y la zona de Sudamérica tenemos ya en curso. Actualmente vuelve la lluvia a Nicaragua, una zona, disculpen, a Honduras, una zona que ha recibido muchas lluvias durante toda la semana anterior. Actualmente vuelven las lluvias, continúa lloviendo y aparentemente continuará así toda la semana, teniendo algunos declives esporádicos de la cantidad de precipitación, pero hay un sistema bastante importante que si nosotros lo vemos de manera alejada, veremos que está afectando a gran parte del centro de México. También el sureste de México, la península de Yucatán, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú e incluso llega hasta algunas partes de la Amazona peruana y brasileña. Tenemos aquí para ver que dejará un gran acumulado de lluvias a medida de que avanza para los próximos días. Tendremos sobre la zona de Honduras, zona costera, totalmente impregnada con agua, al igual que la costa nicaragüense y el norte de la de Costa Rica. Panamá, el oeste de Colombia, el norte también, grandes cantidades de lluvia. Estamos en una época a la cual pertenece este fenómeno de lluvias, pero atención porque son atípicas y también no nos olvidemos de la zona de Texas, que estará recibiendo una gran cantidad de precipitaciones, al igual que Luciana, Mississippi, Alabama, Georgia y la zona de Florida, porque hay un sistema tormentoso muy importante que comenzará a desarrollarse en los próximos días a medida de que va avanzando y dejará, miren aquí, tormentas eléctricas y con grandes cantidades de lluvia. También se habla de la posibilidad de que estén asociadas a una pequeña área de baja presión, lo que generará vientos importantes, como se puede observar, de hasta 90 kilómetros por hora a medida de que avanza en la zona del Golfo de México. Amigos, sin más que decirles, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.